Hola, hoy voy a abrir un sobre premium de Adrenalina XL 2014-2015 Aparte os traigo un sobre normal para ver si ya es de la actualización Como ya sabéis en el anterior vídeo os intenté hablar sobre la actualización Pero como el audio se oía doble, lo he borrado así que tendremos que dejar eso para otro día A lo mejor el viernes o el jueves, dependiendo si este sobre trae de la actualización o no Y luego un sobre premium, vamos a empezar primero con el sobre normal A ver si es de la actualización y si no, bueno La especial Y de normales tenemos a Parejo Abel Valenciaga Javi López Y Miquel Rico Como vemos el sobre no es de la actualización Así que vamos ahora con la especial que es Macherano Ídolo Que ya lo tengo Así que bueno, igualmente os intentaré traer la actualización como digo lo antes posible Así que bueno, vamos ya a lo importante que es el sobre premium A ver que nos sale No creo que nos haga como el de oro, es muy complicado ya Nos salió en el anterior sobre Así que bueno, a ver si nos toca por lo menos la edición limitada que no tengamos Y bueno, como ya sabéis, este sobre contiene 10 cards 6 regulares y 4 especiales Es lo mismo que pone aquí detrás Y que está asegurada la presencia de una card edición limitada Así que bueno, vamos allá Bueno, vamos primero con las cards normales Tenemos a Negredo Jaume Costa Iván Cabaleiro Luis Suárez Javi Márquez Y Víctor Álvarez Vamos con la primera especial Que es André Gómez, ídolo del Valencia Que no lo tengo André Gómez, ídolo La segunda card es Cameni Porterazo Que tampoco lo tengo Luego la edición especial Si no me equivoco Es... Ah no, no es una edición limitada Es un super crack Iniesta Que no lo tengo Iniesta, super crack Y la edición limitada Y la edición limitada es Nolito Edición limitada Que tampoco lo tengo Así que bien Nolito Edición limitada Así que bueno Gracias por ver el vídeo Y esperarnos en próximos Adiós Gracias por ver el vídeo